Música Bueno, ya estamos en Hatay. Como podéis ver, es bastante devastadora la situación. Estamos aquí con una familia que nos están explicando que esta era su casa. En este punto está la compañía telefónica dando un punto de wifi gratis porque claro la cobertura no funciona y lo que no solo complica la vida diaria sino las labores de rescate y por eso veis tanta gente aquí. Trabajar con organizaciones locales como hacemos nosotros ahora mismo aquí en Turquía con Support to Life es muy importante porque ellas son las que mejor conocen el contexto, las dificultades de la zona y hacen que junto a nuestros recursos y conocimientos en emergencias la respuesta pueda ser lo más eficaz posible. Música Música Música